Desde antes me llama la atención que es Chomosuke. No es un gato, de gato no tiene nada se sube a la cabeza de Megumin, se esconde en su sombrero, se cuelga sobre su hombro y entre otras cosas también realmente no se ve más que como un gato común pero en las noches de luna llena maúlla mientras la observa un amigo demonio me dicen que los seres demonios y monstruos son más fuertes mientras más cerca están de la luna llena y escupe fuego, el otro día lo vi cocina su pescado de cena realmente me interesa, tu no eres un gato verdad? escupes fuego y tienes pequeñas alas de tu lomo para empezar, a pesar de que te conozco como hace un año, no has crecido ni un poco acaso un general del rey demonio está destras de mi? no, imposible más importante que eso, estamos los dos solo te parece si confiesas en verdad puedes hablar verdad? en las noches de luna llena tomas la forma de persona verdad confiesa gata, si puedes hablar, lo mantendré en secreto de todas, así que apúrate y transformate en una chica hermosa con orejas de gato o, me da igual lo que fueses oigan, ustedes, ustedes saben lo que tiene chomosuke verdad, lo que es raro es que ustedes dos tienen una idea de la verdadera identidad del gato vean, miren, está amenazando y escupiéndole fuego a un gato callejero, los gatos normales son así espera los gatos pueden volar?